Y Lenia. La verdad es que estoy un poco perdida. Trabajo tanto que no veo la tele, solo salgo. Esa televisiva rubia que nos regala tantos y tantos momentos que no dejan indiferente a nadie. Bueno, para gustos los colores. Sus risas máximas. ¿Qué tal? Pero estoy bien, ¿no? Y sus mosqueos máximos. No, tía, no te he dicho eso. Tampoco he dicho eso. No he dicho nada. Está en duda. Con esa cara de dedicarte un tremendo hasta nunqui, sobre todo con la prensa, cuando a la rubia de Benidorm no le agradan los comentarios. Tía, tía, paso. Paso. Paso, no quiero. Pero si te comenta que es un montón. Y yo quería preguntarte qué tal está. Paso, paso, paso. Por favor, tía, me dejas pasar. Y es que haga lo que haga, y Lenia, es expectación máxima. Genial, no te voy a responder a nada. ¿No? No. ¿Pero por qué? ¿Porque estás cabreada? No, gracias, de verdad. Sin embargo, todos los días no son buenos días. Y si no, que se lo digan a la rubia, que como el resto de los mortales, se puede levantar con el pie izquierdo. ¿Podemos hablar un momentito contigo? No. Si es para preguntar. Perdona. Eh... No tengo nada que decir. Por favor, no vayas la punta a la vez. Pero, ¿sabes lo que te voy a preguntar? De verdad. Qué pesadilla. Te voy a preguntar por el pequeño Nicolás, que dice que se te relaciona. Me voy a casa al colegio y ya te dedico. Venga, está luego. ...de vosotros y de vuestra mierda de información. Que lo enseñen. Ya está bien, hombre. O sea, que es mentira, ¿no? Cobrando por decir mierda. Silos a la mierda. Esto es lo que tiene ser una personalidad pública máxima. Te voy a preguntar.